Música Acompañados de las demás regionales, talentosos estudiantes del SENA participarán con esta creación, un carro innovador, resultado del trabajo que contó con 25 aprendices y 10 instructores. El carro es el resultado de todos los proyectos y del aprendizaje del SENA, lo que nosotros queremos lograr con esto es dar a conocer lo que estamos haciendo los pastruzos, los nadiñenses, que es un carro eléctrico netamente hecho por aprendices, dirigido por los instructores. En el año 2013 ocuparon el primer lugar, en el 2014 el cuarto puesto, hoy han elaborado con su escudería un potente vehículo para ganar. Aquí también se trabajó el área de manufactura, yo soy el encargado de la parte de chasis, suspensión, aprovechando toda la maquinaria que tenemos aquí, el talento humano para la realización de este proyecto. La experiencia ha sido muy enriquecedora, porque hemos compartido con varias personas, hemos viajado a representar nuestra región, dando un buen papel, demostrando el talento que tiene la región, para demostrar que somos a nivel nacional un buen competidor, y demostrar todo el talento que tenemos en nuestra región. La experiencia de cada uno de los participantes y el representar bien a esta región al sur son los principales propósitos.